Buenos días a todos. Buenos días, Alonso. Alonso. Los conmoqué a esta junta para presentarles oficialmente a Adrián Carballo. A partir de hoy se integra nuestra firma. Mira, te presento a Alejandra. Bienvenido. Un placer. Ricardo. Un gusto. Hola, Ricardo. Victoria. Nos hemos visto. Ah. Gustavo y Sofía. Mira, falta a Roberto y Juan porque tuvieron que salir por un caso. Bienvenido. Vas a sentarte, por favor. Sí. Bueno, para mí es un verdadero placer poder formar parte de esta familia. Ví que además de ser abogado penal, tienes una maestría en Derecho Internacional. Así es. Hice la maestría en Estados Unidos y estoy certificado para litigar en tres estados americanos. Ay, qué bien. Yo también. ¿Ah, sí? Precisamente ahora estoy llevando un caso internacional muy complejo. Voy a tener que viajar a Estados Unidos. Mucha suerte, Alejandra. Gracias, Alonso. Si necesitas ayuda, por favor, avísame. Qué lindo, gracias. Estoy seguro de que con la integración de Adrián y Sofía vamos a tener una perspectiva nueva para abordar los casos. Adelante. Alejandra, ¿cómo estás? Bien. Bien, ya armando todo para irme. Oye, ¿necesitas ayuda? Ay, te lo agradezco, pero creo que ya estoy completa. Bueno, yo quiero desearte mucha suerte en tu viaje, Alejandra. Estoy seguro de que vas a lograr traer a los niños al lado de su madre. No voy a volver hasta que lo consiga. No sabes cómo me encantaría poder acompañarte, pero con todos los problemas que tenemos aquí, no me puedo alejar del bufete. No te preocupes. Yo lo entiendo. Sé que Alonso necesita tu apoyo más que nunca. Sí, pero si en algo te puedo ayudar o se complican las cosas, por favor, me llamas y en ese momento vuelo para allá. Gracias. Quiero que sepas que siempre voy a estar para ti, para lo que sea y para lo que necesites. Ya lo sé. Siempre me has ayudado. Lo seguiré haciendo. Bueno, tal vez cuando regreses, no sé, podamos pasar más tiempo juntos, salir a comer, ir a cenar. Tú sabes despejarnos un poco de todo esto. Me encanta la idea. Mucha suerte, Alejandra. Y aquí voy a estar esperándote. Prometo no tardarme. Mira, te tengo que decir algo. Por favor, te cuidas mucho, ¿sí? Mucho. Muchísimo, ¿sí? Hola, bonita. ¿Cómo estás? Bien, Carlos. ¿Y tú? Aquí, llegando de trabajar, tuve un día complicado y estaba pensando ir a cenar. ¿Me acompañas? No estoy en México, Carlos. ¿Cómo que no estás en México? No. Tome un caso de custodia de unos niños que se trajeron a Estados Unidos sin la autorización de la mamá. Es que no sabía. Sí. Es un caso complicado. Pero yo creo que si lo sustento bien, lo puedo ganar, la verdad. Lo que me preocupa, Alejandra, es que, bueno, yo... es que no me haya enterado que te ibas de viaje. A ver, Carlos, nuestra relación terminó hace tiempo. Sí, Ale, lo sé. Y me queda claro que todo esto ha sido mucho más fácil para ti que para mí. Alejandra, yo sigo sin poder olvidarte. Carlos, yo he sido muy honesta contigo. Sí, 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 pero hay algo en mí que todavía se resiste a perderte. Aunque cuando me pasa algo como esto, pues, me doy cuenta cómo son las cosas para ti. Mientras yo me despido por ti y por ayudarte en todo, sin importar lo que yo tenga que sacrificar, yo me he dado cuenta que no soy una prioridad para ti. No lo veas así. Ale, Ale, por Dios, esa es la verdad. Y, ¿sabes qué? Me gustaría decirte que algún día me voy a acostumbrar, pero francamente lo dudo. Lo dudo mucho. Hola, Miriam. Soy la licenciada Sofía Alcocer. Vengo del bufete Vega. Ah, sí, gracias, licenciada. Me dijo la licenciada Ponce que vendría a verme. Así es, siéntate. Sí, yo me voy a hacer cargo de llevar tu caso. Sí, ¿sabe algo de mis hijos? Todavía nada, pero la licenciada Ponce ya viajó a Estados Unidos y va a mantenerme informada. Ah, muchas gracias. De nada. Y, por favor, háblame de tú. Dime, Sofía. Mira, para llevar tu defensa vamos a tener que hablarnos con mucha confianza, así que podemos empezar por eso. Sí, está bien. Gracias, Sofía. De nada. Bueno, Alejandra me contó que sufrías de violencia por parte de tu esposo. Sí. Le juro que muchas veces intenté denunciarlo, pero es que nunca tuve el valor. Tranquila, que lo entiendo perfectamente. Eso también forma parte del círculo de la violencia. Sí. Ojalá lo hubiera hecho antes. Así nada. Estuve al pasado. Miriam, tranquila, respira. Miriam no tiene caso pensar en lo que hubiera podido ser. Tenemos mucho por delante y lo importante es que tú tienes vida, Miriam, y dos motivos muy valiosos por los que luchar. Mis hijos. Así es. Así que, Miriam, yo necesito que tú estés muy decidido a hablar de todo lo que sufriste con Filip y sobre todo a describir el miedo que sentiste cuando te atacó. Miriam, yo sé que es duro hablar de esos momentos, pero cuando tú te encuentras en el juicio, piensa que todo esto lo estás haciendo por tus hijos y eso, justamente eso, te va a dar todo el valor que tú necesitas. ¿Sí? Sí, licencia. Hola, ¿Puedes comprar una cabra para mí? Sí, claro. Se va a llegar en un minuto. Ok, gracias. Buenas noches. Gracias. Hola, Sofía. Hola, Ale. Voy saliendo de visitar a Miriam y ya me contó cómo sucedió todo. Qué bueno. ¿Cómo la oíste? Ay, muy desesperada por sus hijos, Alejandra. Lo primero que hizo fue preguntarme por ellos. Sí, ya me imagino. Sí. Yo le dije que tú ya estabas en Estados Unidos y, bueno, se quedó más tranquila. Bueno, pues me alegra. Pero bueno, te llamo porque ya tengo fecha para el juicio. Es mañana. Ay, perfecto. Entre más rápido vayamos resolviendo esto, será más fácil que pueda pedir que regresen a los niños. Sí, de acuerdo, pero necesito que por favor me consigas los reportes médicos de Miriam, incluyendo también cada ingreso que tuvo al hospital por lesiones. Claro, no te preocupes. Yo los consigo y te encargo mucho ese juicio, ¿eh? Sí, por supuesto que sí, yo te mantengo al tanto de todo. Gracias. Suerte. Suerte para ti también, Ale. Gracias. Adiós. I miss mommy. Me too. I want to go with her. What's wrong? Nothing. Why are you crying, Annie? I want to be with my mom. Okay, stop crying. Stop crying. Stop crying. Your mom is in jail. She's not getting out. I know. Just kidding. Take care of her. Take care of your sister. Hi, Mr. Jacob Robbins. That's me. May I come in? Yeah, come in. Yes, of course. Come in. Thank you. I'm Alejandra Ponce, Mrs. Villela's lawyer. What do you want? I believe the kids are here without her consent. Kids, go to your room. What's happening, uncle? Go to your room right now. Go. Get. The kids are coming with me. Oh, you're absolutely crazy. You think you can take my niece and my nephew away from me? Okay, don't insult me. Don't. That's only the truth. This document allows me to represent Mrs. Medium, and she wants your kids to be with her in Mexico. Okay, it doesn't matter if you do that. That's fine. That's just a copy. I have the one certified by the Mexican and U.S. government. Come on, that woman is in jail. It's absolutely crazy to think that you can take them to go and be with her. Yes, she's in jail, but the kids are minor, and they have the right to be with their mother. Not in jail. I know. They can stay with one direct relative of their mother. No, I don't think so. Look, I don't want to argue with you. Please. I'm just here to announce my client's desire. My niece and my nephew are American citizens, and our laws are going to do everything they can to protect them from Mexican criminals like Miriam and you. Oh, my God. Don't make it hard for us. Let the kids go back to Mexico, or things are going to get really ugly for you. Don't try to scare me. No, I'm not trying to scare you. I'm just letting you know how things are going to turn out for you. You need to stop wasting your time, and you need to get out of here. No, I'm not going anywhere without the kids. No, stop. Stop. Let me go through, please, Mr. Jacob. What are you going to do? You're going to press charges? Yeah, go ahead and do it. Do it. Of course I'm going to sue you, because I'm sure the kids are here against their will. They're only kids. They can't decide anything. No, mister. You're wrong. They have the age to decide, and we have to respect them. That's ridiculous. You're ridiculous. I also know the kids are not safe with you. They are better than me, and they are with the incompetent killer, psychopath, like their mother! You know that Miriam only reacted in self-defense. You know that's true. No. I don't understand what would drive a woman so mad that she would kill my only, my brother! My brother! You better get out. Or this is going to be really, really messed up. Stop pointing your gun at me. I'm only warning you. You know what? You better stay away from trouble. I know about your criminal records. I don't know what you're talking about. Yes, you know what I'm talking about. I know you were arrested twice for aggression, and I also know you were part of a Marine squad. That's not true. No, it is true. Don't worry. The judge is going to take it very seriously. An American judge will never let the kids stay with their mother that's a murderer. It's their mother. It doesn't matter. I can assure you that the judge is going to protect them. Right. I agree with you. The law is going to protect them from a violent man like you. See you in court, Mr. Jacob. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video.